Desde hace 20 años la venta de ranas fritas en caldo, empanizadas, son un manjar en Queréndaro. O sea, pues esta tradición ya tiene como 18 años ya que empezaron a vender aquí las ranas y pues desde hace tiempo por acá ya se hicieron pues este... pues ya es una tradición ya las ranas aquí, sí. En caldo y fritas es como más se degustan por los clientes, muchos de ellos del Estado de México y la capital del país. Las ranas que ahí se venden son de criadero. Fritas, hay también en caldo, caldo de rana o ranas fritas también, empanizadas. Salen igual así como el filete de la rana. De la dos forma, o sea que la mayoría de la gente la prefiere así frita, pero en caldo también está muy rica. Es afrodisíaca, sobre todo en caldo y preparada con chile colorado, acompañada de limón y salsa picosa. Son criaderos, están ahí en el toronjo, que de ahí la traemos, la rana. Nosotros somos de aquí de Irámuco, Irámuco, Guanajuato y a un lado está el toronjo y son criaderos, están ahí. Aquí en Queréndalo ya no hay entonces rana. No, ya es muy poquita, ya la que sacan aquí ya. Al probar por primera vez las ranas, seguramente lo volverán a hacer muchas veces. Su sabor es similar al pollo, el pescado, es excelente para los crudos. La rana recomienda porque según es afrodisíaca, pero aquí cuando la gente anda crudita, pues aquí mero con los calitos de rana vuelven a la vida otra vez. Quien dice también que tres días más de vida, por cada ranita que se coma son tres días más de vida. Las ranas. Este negocio, de los pocos que existen en Queréndalo, vende hasta 20 kilos por día. O sea, varía entre 20 y 15 kilos diarios, ahorita está la fiesta aquí en grande, pues ahorita está buena la venta. Finalmente ya tenemos una rana preparada, empanizada en este establecimiento de la rana feliz, en uno de los portales del municipio de Queréndalo. Vamos a degustarla, está rica y dicen los propietarios que aquellos que la aprueban por primera vez regresan para siempre. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión. Gracias por ver el video.